Fuiste tu, tenerte en una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte hacer pequeña por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz, verte partir un luz Fuiste tu, de más está decir que sobra decir tantas cosas No aprendes a querer la espina o no se desrosas Jamás te dije una mentira o te enviaste un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me quedas así, yo soy un compadre aquí Fuiste tu Y es fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Y encendió la luz y hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo, les toca la muerte Nada más que decir, solo quedan sin ti Fuiste tu, la decenión del barrio sabe que estoy tan cansado Me ha visto caminar descansado por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queremos estar pensando como no quisieras Y no me veas así Y es un compadre aquí Fuiste tu Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Y encendió la luz y hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Y aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo, les toca la muerte Nada más que decir, solo queda insistir Fuiste tu Uuuuuh Siempre fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Y encendió la luz y hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo De esto cada muerte, nada más que decir Solo queda insistir, fuiste tú